Hola amigos, les habla el 8456 WPM, Valdemaro Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a, el DJ más profesional de Venezuela, el DJ Lewis, la potencia musical. Sufran copiones. Imponiendo su rey, fulminando a la competencia. La rumba más cool. ¡Ey tú, dale más volumen! Acabando con copias, desechando imitaciones. Desde Mérida, Venezuela. El DJ Lewis, la potencia musical. Jajaja Gracias por ver el video.